Un placer estar en esta hermosa y cálida ciudad con un nombre tan particular que es Esperanza y que además la conozco desde chiquito, así que un placer estar acá. Recorriendo, presentando el libro, en definitiva el eje principal, Defendamos Santa Fe. Sí, después de estos años de representar con mucho orgullo a la provincia de Santa Fe, de recorrer tanto la provincia, muchas ciudades, muchos pueblos, hablar con mucha gente, estar con instituciones intermedias, gremiales empresarias, clubes, escuelas. Uno ha recogido muchas cosas que tiene esta provincia, mucha riqueza, muchos talentos y me da mucho orgullo representar a la provincia de Santa Fe y lo hago con mucha convicción. Y muchas cosas que permanentemente fui planteando en Buenos Aires. Un amigo me dice todo eso que decís porque no lo plamás en un libro. Entonces, bueno, lo que sintetiza el libro es tantas cosas que tiene esta provincia, tanta riqueza, expresar lo que somos, lo que tenemos y lo que defendemos. Defendemos porque uno tiene que conocer lo que defiende y no se puede amar lo que no se conoce. Con lo cual, el libro plasma lo que somos como provincia, los logros que hemos alcanzado en este tiempo y los desafíos que tenemos para los próximos años. Defender Santa Fe significa que nos defendamos nuestra identidad, nuestros recursos, nuestra cultura, que defendemos nuestra riqueza, que defendamos de los delincuentes y del narcotráfico, que defendamos el futuro de nuestros jóvenes en cada pueblo y en cada ciudad, generando arraigo y igualdad de oportunidades. Y también de que en la Argentina se entienda que el país no empieza ni termina en Buenos Aires. Roberto, ¿cuánto tiempo le llegó a escribir este libro? Bueno, empezamos el año pasado, muchos fines de semana, que se los saqué a la familia. Mucha gente me ayudó porque nada se hace solo y mucha gente me ha aportado información, datos, me ha hecho correcciones, otra gente me aportó algunos hitos históricos que tuvo la historia de la provincia. En estos 200 años de historia, la provincia y muchos santafesinos se han destacado en el país a nivel artístico, a nivel cultural, a nivel deportivo, a nivel productivo, a nivel científico. Esta ciudad ha tenido relevancia por esos temas. Desde el punto de vista artístico, ni hablar de Pedroni o de Gastón Gori, desde el punto de vista político, tuvo dos gobernadores oriundos de esta ciudad, como Juan Kaiser y Aldo Tecio, de la Unión Cívica Radical. Y también se ha destacado a nivel productivo. Desde acá se empezó la explosión agrícola en toda la Argentina. La primera colonización que tuvo el país fue acá en Esperanza. Acá se hizo el primer adado nacional. Acá se constituyó el primer matrimonio civil y que demostró la convivencia ecuménica que podía haber en la Argentina. Y desde acá y desde esta zona, también nuestros inmigrantes hicieron la principal Cuenca Láctea de América Latina. Con lo cual, Santa Fe, si fuera un país, si fuera la República de Santa Fe, sería quizás trascendente. Pero bueno, yo en el libro no planteo que nos independicemos. Simplemente planteo que tenemos que terminar con muchas injusticias y que el Gobierno Nacional se deje manejar muchas veces como la República de Buenos Aires. Hoy la gestión es legislativa, ¿no? Se habló a propósito de las desigualdades en nuestro país y los perjuicios que conlleva la coparticipación a nivel nacional. ¿Está plasmado en el libro algo a propósito de esa temática que tanto ha quejado a los santafesinos en los últimos años? Y de hecho, ¿hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta dirección? Bueno, de hecho, este país es muy federal para cobrar impuestos y después muy unitario para repartirlos. Y esto lo plasmo en el libro. Siempre planteo una idea que el Ministro de Economía me dice, ojo con lo que decís, porque eso no sé si es muy factible, que la coparticipación en la Argentina tendría que ser invertida. Nosotros deberíamos recaudar los impuestos nacionales y coparticipar los gastos al Estado Federal. Sería mucho más justo. Recién veía un cartelito en el escritorio de la Intendenta que dice, lo difícil es ser justo. Con lo cual, me parece que esto es lo que nosotros sufrimos como santafesinos a lo largo de la historia. Muchas injusticias, muchas discriminaciones, mucha falta de consideración con lo que esta provincia le ha dado al país, con lo que esta provincia le ha aportado a la Argentina. Con lo cual, el título del libro sintetiza esto. Defendamos Santa Fe significa esto. Yo creo que la defensa de Santa Fe no tiene bandera política. Entonces, me parece a mí que, bueno, si uno viviera en otra provincia, seguramente estaría defendiendo esta cosa. Digamos, si vivía en Corrientes, a lo mejor defendería la Cerva Mate o si viviría en Mendoza, el vino. Pero como vivo acá, yo defiendo la leche, la carne, la maquinaria agrícola, la biotecnología, lo que dice la parte del aceite de soja, la petroquímica, el sector autopartista, el mueble. Es lo que me identifique lo que somos. ¿Se imagina una rediscusión de la coparticipación o lo ve utópico a este tema? Mirá, siempre recuerdo una cosa que decía el presidente de Francia a principios de los 90, François Mitterrand, que decía, Francia necesitó un poder central fuerte, centralizado fuerte para hacerse. Hoy necesita descentralizarse para no deshacerse. Yo creo que eso es lo que está pasando en nuestro país. Si no logramos tener una discusión seria de cómo construir un país federal, este país se va a desarrollar.